La situación, por demás de angustiante, que viven, por ejemplo, en los comedores barriales, en los comedores comunitarios, que ya la vienen padeciendo desde el último mes del 2023, en donde veían que la demanda iba aumentando, que era sostenida, que cada vez más gente se acercaba a pedir un plato de comida, y que ellos no solo no lo podían dar, no podían sostener el sistema toda la semana, lo fueron achicando, lo fueron limitando, y en algunos casos directamente cerraron las puestas. Eso es lo que pasa en uno de los comedores ubicados en Pompeya, allí está trabajando nuestro móvil con Marcelo Brondino. Marce. ¿Cómo te va, María? Efectivamente, un tema que tiene directamente que ver con estos números que dabas a conocer, que hablan de la crisis económica, y que es el difícil momento, la difícil situación por la que atraviesan los comedores comunitarios, con el recorte de fondos, con la interrupción en las cadenas de pagos, y fundamentalmente con la gran incertidumbre que toda esta coyuntura genera. Bien decías, estamos en Pompeya, aquí funciona uno de los 36 comedores que la corriente clasista y combativa tiene en la ciudad de Santa Fe, y contanos, Nancy, cuál es la situación que están atravesando desde el pasado mes de diciembre. Hola, buenos días. Desde diciembre tenemos cerrados los 36 comedores de la corriente clasista y combativa. Son 8.000 raciones de comida que se daban por semana, que no las podemos dar. Es muy triste ver este ajuste, porque nosotros nacionalmente desde diciembre se nos cortó todo lo que fuese alimento seco, se ha cortado todo, y hoy lo estamos padeciendo. ¿Qué frecuencia nos contabas que dan las raciones de comida a ustedes cuando podían hacerlo? Y nosotros empezamos a hacerlo una vez a la semana, a donaciones, y bueno, pudimos llegar a lograrlo hacerlo dos veces por semana, cada día 250 raciones. Surgen muchas preguntas para hacerte, pero me parece que una sobresale, y es, ¿qué hace la gente que no recibe una ración diaria de comida que ustedes le preparaban? ¿Qué come? ¿Dónde va? La verdad que la estamos pasando muy mal, muy mal. La gente se acerca, pregunta, porque los chicos nos dicen, seño, seño, hoy va a haber la comida, seño, no tiene un fideíto, seño, no tiene un pan. Es algo desesperante y triste ver cómo el vecino se acerca todos los días a pedir un plato de comida. ¿Cuál es la respuesta que se busca en ese momento? La respuesta, o sea, nosotros somos compañeros, siempre tratamos de comunicarnos, a ver si alguien tiene un fideíto, si tiene un pancito, pero, o sea, nuestra respuesta hoy es salir y pedir que se active, que se active los alimentos. Decirle al presidente, al presidente Miley, que acá no hay un dirigente, que acá somos compañeros organizados que le cocinamos y le damos de comer a las barriadas, a los vecinos, a los abuelos. Me imagino que podés buscar de pronto una respuesta que tiene que ver con el ajuste, por ejemplo, pero se me ocurre pensar que al estómago no es tan fácil engañar. No, no, nosotros acá a dos horas está Rafaela con una de las cuencas lecheras más importantes de acá de Santa Fe y nuestros pibes no pueden tomar leche, no pueden acceder a un pedazo de carne. Estábamos haciendo los menús que podíamos porque lo que venía nacionalmente era polenta, garbanzo y lenteja y nada más. Y los pibes necesitan tener una buena alimentación, pero, o sea, en una Argentina tan rica, hoy no haya para comer. Nancy, ustedes ya hacia fines del año pasado, ¿habían notado un incremento en la demanda de personas? Sí, sí. Lo notamos más cuando, porque nosotros este comedor, el primer día que lo iniciamos fue el 25 de mayo del 2015. Y se empezó a sumar gente con el COVID, porque nosotros ni siquiera con el COVID dejamos de trabajar. Y cuando fueron esos dueños de COVID, había vecinos acá que ni te saludaban y después lo teníamos para anotarlos para el comedor. Bueno, pasó diciembre, la pintada del mes de diciembre, enero entero, ya estamos transcurriendo el segundo mes del año. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Cuáles son los planes, las ideas? Me imagino que es agudizar el ingenio con esto a cada momento. Sí, sí, nosotros, bueno, tenemos planes de lucha, porque no nos podemos quedar con que... Nos vamos a morir de hambre, se va a morir de hambre los abuelos, los chicos. Es más, corre peligro los comedores de las escuelas. Nosotros acá, mayormente los comedores son cena. Siete de la tarde se entrega la vianda al nene en su tapercito para que coma en su casa, para que ellos no pierdan la unión con su familia. Y si cierran los comedores de la escuela, porque también está peligrando las partidas de alimento para las escuelas. Son en el país 40.000 comedores y merenderos que están sin funcionar. ¿De cuánto era la ración que recibían aproximadamente? Aunque, bueno, tenemos que hablar de valores ya desactualizados, ¿no? Y recibíamos 300 polenta, 400 lentejas. Directamente los alimentos. Alimentos secos que no ayudaban mucho, porque una vez, o sea, casi un mentero no puede darle polenta a los chicos. ¿Carne, por ejemplo? No, no, carne no. Directamente ya no. No, no, no. Es muy difícil acá en Argentina que se pueda comer carne. Estamos hablando además de comida con bajo nivel calórico, ¿no? Es bastante... Sí, sí, las partidas que nos daban, o sea, con lo de provincia, eso nosotros podíamos comprar pollos, chorizos, carne, para poder hacer un buen menú para los chicos. En referencia a una palabra que nos duele, el hambre. Porque estamos en un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas, dicen. Y te quería preguntar si ves hambre en la gente de tu barrio, de tu comunidad. Sí, sí. Sí, acá, este barrio es un barrio muy popular. Acá está lleno de chicos. Acá vos venís una tardecita y los chicos vienen a pedirte. Porque nosotros, aparte de tener el comedor, teníamos un merendero y teníamos una escuelita de fútbol. Entonces los chicos están continuamente en este espacio. Y, o sea, y es continuamente. La mamá, el papá. O sea, hay hambre, hay hambre. Bueno, este es uno de los espacios, ¿no?, de los 36 que hay en la ciudad que les pertenece a ustedes, los de la corriente clasista y combativa. Querés mostrarle un poquito, Marquitos, aquí se reúnen entonces algunas familias, fundamentalmente chicos. Sí, sí, las cocineras, las compañeras, nosotros hacemos fuego, cocinamos siempre a fuego. Compañeros salimos a buscar leña, muchas veces nos traen. Y, bueno, se cocinan dos ollas grandes porque son 250 raciones las que se entregan. Muchas gracias, Nancy. Que puedan solucionar este grave problema. Bueno, María, me quiero quedar con la imagen de estas ollas que deberían estar sobre el fuego, cocinando algún tipo de alimento. Y hoy muestran un cartel. Emergencia alimentaria ya, comedor de Pompeya, abajo el DNU, basta de ajuste. Este es la difícil situación por la que atraviesa este, que es uno de los 36 comedores. ¿Me querías agregar algo más, Nancy? Sí, que nosotros vamos a impulsar con la UTEP la ley de emergencia alimentaria ya. Que ya la hemos peleado junto con la UTEP y pudimos ganarla y ahora vamos a impulsar esta lucha para poder que salga esta ley y que se pueda solucionar esto. Porque la verdad que el hambre es un crimen. Gracias. Gracias. María. Sí, sí, Marce. ¿Qué más decir de eso? Porque lo veíamos todo apagado, todo inactivo en ese comedor popular, en el comunitario de Pompeya. Lamentable. ¿Podríamos decir que es el único? No. Hay un montón así en esa situación y esto tan angustiante, ¿no? Desde que diciembre no pueden dar de comer. A ver, a una demanda que viene siendo sostenida desde hace mucho tiempo, pero que no solo se ha incrementado en los últimos meses, sino que además uno de los datos que también es, por demás de angustiante, es la situación de que hay gente con trabajo que también se acerca hasta esos comedores a pedir una ración, a pedir una ayuda, a pedir algo, ¿no? Sí, sí, verdaderamente la declaración de emergencia alimentaria debería, es urgente. Sí, el testimonio realmente conmovedor de Nancy, cuando cuenta que llegan los chicos, las personas mayores, todos los días, y le preguntan, Nancy, ¿cuándo se reactiva esto? ¿Cuándo vuelven las raciones? Y la pregunta también, ¿qué va a pasar con los comedores escolares, que planteaba esta dirigente barrial? Por lo pronto, bueno, desde el mes de diciembre que se ha cortado este sistema de entrega de raciones, comedor, copa de leche, para tantos santafesinos que, como en otros lugares del país, están pasando mal. Claro, y sabemos que muchos antes de tomar esta decisión tan drástica de cerrar, que nadie quiere, han intentado limitar, digamos, la ayuda. Cuando daban de comer o daban alimento, de lunes a viernes, los cinco días de la semana laboral, digamos, pasaron a dos días por semana, y después tuvieron que restringirse incluso hasta una ayuda de una vez por mes, como si las personas con una vez por mes que reciben un alimento, un plato de comida elaborado, bueno, les pudiese alcanzar para los 30 días que tienen por delante. Pero bueno, ojalá se pueda revertir esta situación, acompañándolos, por supuesto, desde ya, mostrando esta realidad. Gracias, gracias, Marcelo, gracias a la gente de Pompeya. Hasta dentro de un ratito, con otro tema. Hasta luego, María. Hasta luego.